Música Muy buena gente aquí JoshPlayer Hoy traigo otro video de Naruto Shippuden Seguimos con la historia de Obito El capítulo se llama Un mundo negro como el que es Y aquí os lo dejo Espero que os guste Bueno, seguimos con El capítulo de Un mundo negro como el carbón Y a ver que tal ¿Qué? Con arroz Vale, ya voy Oh, la cocina Cucina y Lobito Le va a sacar el Kyuubi Vamos, clarísimo Clarísimo Ya es, estaba cantado Estaba cantado No voy a imponer el Kyuubi, eh Faka A la mierda Me pone un huevo ¿Tiene? El cuarto Me has visto Toma ¿Y ahora qué? No sé, el cuarto Jokabe Guau Guau Guala, tú Como si no Uh, por detrás, chaval Soy tu adversario Soy tu adversario Y estás acabado Mi maestro Mi maestro todavía es poderoso Pero ahora Soy más rápido No escaparás ¿Quién eres? ¿Por qué ¿Por qué Quien eres? ¿Por qué atacan La villa oculta De la hoja? ¿De qué serviría? De que te lo cuente De todas formas Todos estaréis acabados Pronto No hay esperanza ¡C... ¡Canelo! ¡Aplausos ¡Puijos ¡Aplausos humanos ¡Aplausos Transg experten ¡E pra ¡E to ¡Sus ! ¡Le ¡Quierre ¡I Toma. Ya, esa la ha montado, la mola almenado. Toma. Uf. Uf. No, me pido sin cambiazo, joder. Que malos son los cambiazos. no me toma toma con vaso que se ha hecho bueno estoy jugando fatal, no estoy concentrado bueno, acabo hola, listo, cuarto kokage yaduna no te acompañes ¿que se está preocupada? ¿que se está preocupada? ¿que se está preocupada? No te preocupes en la guerra. No te preocupes en la guerra. No te preocupes en la guerra. Los demás, otros, ...es que te van a permitir, pero... ...el caso que sucede que yo creo que una persona, ...¡Aquí, no veo! ¡Que siniestro! ¡Que siniestro, eh! El hombre enmascarado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No. No, no. 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 No.